Era un partido muy importante para nosotros y bueno, no hicimos bien las cosas, tuvimos errores, ellos convirtieron, nosotros tuvimos varios tiros en los palos y no se dio. Y aparte nos están convirtiendo, es otro punto, no solamente que no hacemos los goles, sino también nos convierten. Pero bueno, hay que seguir, hay que cambiar la página y bueno, en este próximo partido sacarlo adelante. Creo que por el momento también quedamos puestos yendo a buscar el resultado, estábamos perdiendo, había que ganar, era un partido que teníamos que ganar y bueno, nos fue llevando y el rival también nos volvió en el momento justo. ¿Cómo se sale de esto Federico? Porque hablamos muchas veces, decimos hay que rescatar algo de visitante, pero si no lo rescatamos con rivales directos después se va a hacer difícil. Sí, sin duda, lo bueno es que seguimos dependiendo de nosotros mismos, que algo realmente muy positivo. Tenemos que estar convencidos de lo que vamos a querer y de lo que vamos a pretender, porque este no es el camino. Hoy Pedro habló cuando terminó el partido de cosas que sucedieron fuera del campo de juego que afectan al plantel, ¿es así? Sí, pasaron cosas, pero bueno, no es una excusa tampoco a lo que es el resultado. Sí, pasaron cosas y no están buenas.